Bienvenido, bienvenido una vez más a la serie de temas bíblicos Vivir con Esperanza. Gracias por recibirnos en tu hogar. Estamos tratando de hacer la mejor programación posible para llevarte un mensaje claro de esperanza en Jesús y su palabra. Y yo agradezco a Dios, estoy muy agradecido por todos los que respondieron en el tema anterior, decidiendo creer en Cristo, amar a Cristo y pertenecer a Cristo. Hoy estudiaremos un tema muy especial y tendremos la oportunidad nuevamente de hacer nuestra decisión o reafirmar nuestra decisión. El tema de hoy se titula Esperanza más allá de la tumba. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Hay vida después de la vida? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué son las apariciones? ¿Qué ocurre cinco minutos después que una persona ha expirado? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de explorar tu santo libro. El tema de hoy es clave, es muy importante, ilumínanos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Danos oídos atentos para escuchar tu voz, lo que tú nos dices, la pura verdad acerca de este tema. Muévete con tu espíritu, corazón por corazón. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un tema muy delicado, amados, porque todos hemos perdido algún ser querido alguna vez. Así que más allá de dar información de lo que ocurre cuando una persona muere, el propósito es traer una esperanza segura basada en la palabra de Dios acerca de la bendita resurrección. ¿Sabes que este es posiblemente el tema más claro de toda la Biblia? Existen más de 1.600 versículos que nos hablan de esto, pero lamentablemente es el tema más malentendido. El gran engaño comenzó en el jardín del Edén. Fue la primera mentira. Le creímos al diablo que tomó la forma de una serpiente y dijo que no moriríamos. Y ocurrió exactamente lo contrario. Y por creerle, este mundo se transformó en un cementerio. Perdimos todo, aún la vida eterna. Y en base a eso el diablo comenzó todo su sistema de engaño. Por eso, si este tema no se entiende bien, todas las demás doctrinas caen una tras otra. Pero las buenas nuevas son que es cierto que perdimos todo por escuchar otras voces, pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús en su palabra. ¿Alguien hoy ha estado escuchando tal vez otras voces? ¿Alguien hoy ha de escuchar la voz de Jesús? Y hará la decisión correcta. Sí, hay una explosión de interés por lo sobrenatural, espiritismo, ocultismo, satanismo, brujería, nueva era, etc. Y nos preguntamos con el patriarca Job. Job 14.14 Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hace unos años fue invitado a un funeral donde parte de la familia era de una iglesia y otra de otra denominación. Así que trajeron dos predicadores. Y uno predicó con entusiasmo, hermanos, no se entristezca, nuestro hermano ya pasó a mejor vida. Ya está aquí, está con el Señor, nos está mirando, así que sonrían. Y un grupo decía, amén, amén. Luego pasó el otro predicador y dijo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro hermano no fue a ninguna parte. Descansa, no sabe nada, está inconsciente, y se despertará de la tumba cuando Jesús venga por segunda vez y le devuelva la vida. Y el otro grupo decía, amén, amén. Y cuando terminó el funeral vi que la gente salió tan confundida. No sabía dónde estaba el muerto, si arriba o abajo o allí en el féretro. Y yo estaría igualmente confundido si no supiese lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? ¿Dónde ir por respuesta a las grandes preguntas de la vida? Al libro de las grandes respuestas. Y hoy usaremos la Biblia extensamente, así que alístate y ajústate el cinturón porque viajaremos rápido a través de sus páginas. Coloca en este momento tu mano en el pulso o tal vez aquí en la carautidad. Cada vez que tu corazón late, dos personas mueren en el mundo. Y al terminar esta reunión, siete mil doscientos habrán muerto. Al terminar el día, más de ciento cincuenta mil personas habrán muerto. Y al finalizar el año, más de cincuenta y cinco millones habrán pasado al descanso. Dolor, sufrimiento. Un niño que llora por su juguete roto. Una familia a la cual el médico le comunica hicimos todo lo que pudimos, lo sentimos. Una madre frente al fetro de su ebebito. Mados lágrimas, ríos de lágrimas. Por eso, ¿qué hay más allá de la tumba? ¿Hay esperanza? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres amados que han muerto? ¿Nos escuchan? ¿Qué sucede a la persona cuando muere? Bueno, vamos al libro de los comienzos. Porque para entender lo que pasa cuando una persona muere, tenemos que comprender cómo vinimos a la vida. Pues la muerte es la cerración de la vida. Es la creación en reverso, podríamos decir. Vamos a Génesis 2.7. Aquí es Dios que nos dice la pura verdad acerca de cómo nos hizo y qué ocurre cuando el proceso inverso, cuando la persona muere. Génesis 2.7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en un ser viviente. O sea, mira, yo lo asurro allí allí. Dios tomó los elementos del polvo de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio, magnesio, etcétera, y formó el cuerpo. Dios no creó un muñeco de lodo o de arcilla, como dice la tradición. Dios creó un cuerpo perfecto a su imagen. Y Adán tenía un cerebro, pero no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no latía. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no circulaba. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces Dios, el Creador, sopló en sus narices el aliento de vida o la chispa de la vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, un ser viviente o persona viviente. Vamos a este gráfico y vamos a repasarlo y repetir y repetir para que nos quede grabado. Allí tenemos polvo, o sea, el cuerpo, más el soplo o aliento o espíritu se unen y da qué cosa. Un alma viviente, ser o persona viviente. Nota que el ser humano está hecho de dos elementos. Dios no le puso un alma, sino que el alma, a quien la Biblia llama persona, ser o criatura viviente, es el resultado de la unión del cuerpo y el soplo de vida. Por eso pregunto, ¿es usted un alma? Usted tiene un alma. No tenemos un alma, somos un alma. Y cuando Dios creó a Adán, no le puso un alma, porque el alma, el ser viviente, es la combinación del cuerpo más el aliento de vida, lo que da como resultado un alma viviente o un ser viviente. Entonces, ¿qué ocurre que sucede en la muerte? Justo a la inversa, se separan los elementos, la persona deja de ser, nada vive, todo vuelve como era al comienzo. No existe, no piensa, no razona, no ve, su corazón no palpita y su sangre no fluye. Ese aliento, soplo de vida o energía regresa a Dios. Y ese cuerpo inerte, hecho de los elementos del polvo, se va desintegrando hasta que se vuelve polvo. En otras palabras, es la creación en reverso. Eso lo afirma Dios, que hizo al ser humano. Por eso dice la Escritura, en Ecclesiastes 12, 7, Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, ¿cómo regresa a Dios? Pensando, hablando, mirando. No porque con lo que vemos, razonamos, todo se vuelve polvo, no tiene vida. Sencillamente, ese aliento o energía de vida retorna al Creador. Amados, eso es lo que dice la palabra de Dios. Al morir es exactamente el proceso inverso a la creación. El polvo vuelve al polvo, dice Génesis 3, 19. Dios, el autor de la vida, recibe ese aliento o esa energía que salió de Dios. Ahora, ¿cómo lo recibe? ¿Como un ser pensante? No, por supuesto que no, porque no era así antes. Antes que Dios dé el soplo de vida. ¿Qué ocurre con el alma, que era la unión de los dos? No existe más. El alma era la unión de los dos y al separarse ya no existe más. El alma muere, desaparece, deja de ser, lo dice el libro de Ezequiel. Y el cuerpo se atorna al polvo con el pasar de los años. Aún su cerebro, los ojos, todos los órganos se vuelven polvo. Y aquí tenemos otro ejemplo en este gráfico. El agua, por ejemplo. Todos los ejemplos, por supuesto, no son perfectos, pero nos ayudan a comprender claramente este tema. El agua está formada por dos gases, ¿verdad? Pero lo estudiaste, lo estudiamos en la escuela, desde las primarias, secundarias, en la universidad. Hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, ¿verdad? Unidos inseparablemente por una corriente eléctrica, dicen los científicos, a 115 grados. Están tan unidos dos gases que no se pueden separar. Supongamos que separemos esos dos gases y logramos separarlo en el laboratorio, algo que es prácticamente casi imposible. ¿Qué pasa con el agua? Desaparece, deja de ser. Y el agua se da con los dos elementos juntos. Si no están juntos, no hay agua. Por eso, amados, cuando el aliento de vida se separa del cuerpo, ya no existe más el ser viviente, la persona viviente o alma viviente. Vamos a otra ilustración. La televisión, por ejemplo. Televisión más electricidad, ¿a qué cosa? Una imagen. Y si tú desconectas la electricidad, ¿la imagen qué pasa? Desaparece. Deja de ser, no va a ninguna parte. Y así ocurre con la persona o alma viviente. No existe después de la muerte. Y eso concuerda con lo que dice toda la Escritura en 1.600 versículos. Vamos a ver uno más en Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, está muerto. No sigue viviendo, amados. Y nuestra dificultad mayormente está en comprender qué es el alma. Porque desde pequeñitos hemos creído de otra manera. Porque así se nos ha enseñado con la tradición, no por la palabra de Dios. Se nos ha enseñado que el alma es algo que anda flotando por alguna parte separado del cuerpo una vez que la persona muere. Y se han creado historias, fábulas y aún han habido apariciones y a veces eso nos reconforta, nos asusta. Y confundimos alma con aliento de vida o espíritu de vida. Todo esto se confunde y es una mezcolanza que no está clara en nuestra mente. Pero, ¿qué es el alma de acuerdo a la Biblia? Es la persona, el ser vivo, eres tú, soy yo. Si decimos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Si decimos el estadio, el campín. Bueno, vamos un poquito más allá. O el estadio deportivo Cali. Hay 40.000 almas. ¿Qué estamos diciendo? ¿40.000 cosas que andan flotando por allí? No, 40.000 personas. Y así es como la Biblia habla del alma. O sea, una persona viviente, un ser viviente. No algo separado del cuerpo que se desprende al morir. Ese concepto de alma o algo flotando en alguna parte viene del paganismo, no de la Biblia. De los griegos y aún mucho antes. Que a través del satanismo creyeron y enseñaron que había algo que se separaba y seguía viviendo. Ahora, amado, ¿quieres saber tú la verdad, lo que pasa con el alma al momento de morir? Mira la palabra de Dios. Dios siempre dice la verdad. Lo dice el Creador en Ezequiel 18.4. Dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué pasa con el alma? Muere, porque el alma es la persona. ¿Sabes que solamente este versículo es suficiente para desenmascarar y echar por tierra el 99.99% de los sistemas religiosos del mundo, cristianos y paganos? ¿Qué basan sus creencias en que algo sigue viviendo después de la muerte? ¿Y para muchos ha transformado en un gran negocio? Oh, el diablo sabía muy bien dónde comenzar el engaño. Y el mundo amado está listo para el gran engaño final basado en esta creencia desde libros, videos, aplicaciones en teléfonos y tabletas, películas, música. Todo está preparado. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Saben algo los muertos? Vamos a Ecclesiastes nuevamente, capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Es clara la Biblia o no es clara, amados? Los muertos nada saben. ¿Crees esto? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Y Dios siempre dice la verdad. Ahora, déjame decirte, no estoy hablando de algo nuevo, sino el tema más extenso en toda la Biblia. ¿Cómo haríamos para entender y que esta verdad quede grabada? Me viene a la mente la historia de que años atrás, cuando los programas de radio se hacían en discos, en lugar de computadoras o equipos electrónicos como hoy, o digitales. ¿Te acuerdas de esos discos? ¿Esos discos tremendos? Dime que si no me hagas sentir tan viejo, por favor. Discos de 78 revoluciones, ¿te acuerdas de esos? O nos criamos con eso, y giraban, y ponían la aguja, y salía el ruido allí, y cuando lo movías o algo pasaba, se rayaba el disco. Después vinieron los de 45 revoluciones, ¿te acuerdas? Después los de 33 y media, los llaman los LP, los long play, los larga duración. Después vinieron cintas, cassettes, computadoras. Bueno, en ese tiempo, un disc jockey, que tenía dos platos o dos bandejas para colocar los discos, colocó un disco religioso, un programa de media hora, un LP. Él no estaba para nada interesado en ese programa, así que comenzó la música y él salió afuera. Y enseguida de la música vino el texto bíblico. El predicador dijo, el tema de hoy, amigos, es, está en el libro de Eclesiastes, y dice la palabra de Dios, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero resulta que el disco tenía una pequeña rayadura y comenzó, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, en los vivos saben que, y así repitiendo, repitiendo por cinco minutos. Y una grande cantidad de gente quedó muy impresionada, y comenzaron a llamar a la emisora preguntando qué era eso. Y una dama del otro lado del teléfono le dice, señor operador, ya nos ha quedado bien claro que los muertos nada saben. ¿Podría mover la aguja, por favor, porque el disco parece que está rayado? ¿No? Finalmente el disco que entró, pero por cinco minutos escucharon esa frase y quedó muy bien grabada en la mente de los oyentes. Amigos, ¿cómo podemos hacer para que nos quede bien grabado de que los muertos nada saben? Dicen los pedagogos, los psicólogos, los estudiantes de la conducta humana, que para que una verdad se grave debe ser repetida entre 21 a 22 veces. Pero para que una mentira solamente una vez, por eso nos cuenta un chisme, lo repetimos hasta con detalle, hasta le agregamos un poquito, ¿verdad?, de condimento, por decir así, para darle más sabor. Nos quedan las mentiras, pero la verdad tiene que ser repetida, repetida, para que quede. Los muertos nada saben. ¿Crees esto? Hagamos la prueba entonces. A ver si crees o no crees. Pregunto, ¿hay algún valiente que se animaría a dar una vueltita por el cementerio a medianoche con luna llena en un viernes 13? Bueno, puede ser que haya alguien, ¿verdad? Creemos, pero todavía hay cierta duda. ¿Hay duda en alguno? Amigo, amiga, si los muertos nada saben, el cementerio es el lugar más pacífico del planeta. Porque los muertos nada saben, a menos que ande un vivo por ahí asustando a la gente o haciendo vandalismo. Ah, pero yo he escuchado eso de las apariciones. Bueno, en un momento veremos más acerca de qué es eso. Ahora, amados, ¿por qué es importante que comprendamos esta verdad? Porque si no la comprendemos, todas, se escuchan bien, todas las doctrinas de la Biblia no tienen sentido, caerán una tras otra como por efecto dominó. No, te voy a dar un ejemplo nada más. ¿Para qué la segunda venida? ¿Para qué va a venir el Señor si ya al morir están con el Señor y han recibido su recompensa o castigo? ¿Para qué el juicio? Cuando hablamos, estudiamos durante estos días acerca del juicio, lo que Jesús está haciendo ahora, ¿para qué un juicio si ya han recibido su recompensa o su castigo? Y así podemos decir verdad tras verdad, el sábado, la ley de Dios, todas las doctrinas. Mira Salmo 115, 17, dice, No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. O sea, no están con el Señor, porque los muertos nada saben. La Biblia, amados, usa la palabra alma mil seiscientas veces y ni una sola vez menciona que el alma es inmortal. Solo Dios es inmortal. Nosotros perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén por las mentiras, justamente esta mentira del diablo. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 15. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nosotros todos, amados, perdimos la inmortalidad, como dije, en el jardín del Edén. Jesús nos la devolverá cuando regrese. Bueno, y tú te preguntarás, ¿de dónde viene entonces la teoría de que el alma es inmortal? No de la palabra de Dios, por cierto, sino de la palabra del enemigo de Dios. Vamos al Génesis capítulo 3, versículo 4. Ahí tenemos donde comenzó todo el problema. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. Pregunto, ¿murieron Adán y Eva? Sí, murieron. Entonces, ¿quién mintió? El diablo mintió. La serpiente mintió. Por eso Jesús dijo del diablo lo siguiente, en San Juan 8, 44. Él dijo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, lo triste, amados, es que la mayoría del mundo cristiano cree esa mentira y no lo que Dios dice. Mira lo que dice el gran historiador William Glanston. Dice, la doctrina pagana de la inmortalidad, lo llama doctrina pagana porque eso es lo que es. La doctrina pagana de la inmortalidad del alma humana entró por la puerta trasera de la iglesia. Y fue en esa época cuando se probió la Biblia, fue en esa época cuando, en la Edad Media, cuando caímos en tinieblas y muerte espiritual. Bien, ¿qué son los espíritus o el espiritismo? ¿Qué explicación bíblica tienen las apariciones? Porque si los muertos nada saben, ¿por qué adorar entonces o rezarle a los santos? Amados, digo esto con todo cariño y respeto. Mira, te cuento algo que nos arroja a luz, algo que sucedió hace, hace algunas décadas. Durante la guerra de Vietnam, la señora Reynolds, en Pensilvania, en los Estados Unidos, una fiel adventista el séptimo día, oraba diariamente para que Dios protegiera a su hijo, quien había sido reclutado y estaba sirviendo en la Armada de los Estados Unidos en el sur de Asia, la terrible guerra de Vietnam. Cada mañana ya corría el buzón esperando encontrar una carta de Dwight, ese es el nombre de su hijo. Él escribía cartas de ánimo a su mamá cada semana recordándole que en pocos meses regresaría a la casa y rara vez se quejaba acerca de las condiciones de combate. Un día las cartas dejaron de llegar. Habían pasado tres semanas sin una palabra de Dwight. Entonces, en una hermosa mañana de otoño en Pensilvania, un vehículo oficial de la Armada se detuvo frente a la casa de la señora Reynolds. Un oficial se acercó y le entregó un telegrama. Con un sentimiento de congoja, el oficial le dijo lo siento señora, señora Reynolds y se alejó. Mientras esta mujer leía ese telegrama con lágrimas en sus ojos que decía su hijo ha sido reportado como perdido en batalla, como dicen Estados Unidos missing in action y se presume que está muerto. La señora Reynolds no lo podía creer. Ella había estado orando fervientemente por su hijo. Pocos días después, mira como el diablo actúa en los momentos más vulnerables de la vida del ser humano porque pocos días después una mujer del vecindario vino a visitarla y le dijo ¿por qué no viene a mi casa el martes por la noche? Le dijo nosotros tenemos un grupo que se reúne los martes y nosotros hablamos con nuestros amados muertos y ellos se comunican con nosotros. O no, dijo la señora Reynolds, la mamá de Dwight. Yo no creo en que los muertos pueden comunicarse con nosotros porque la Biblia dice en el 7, 9, 5 y 6 que los vivos saben que deben morir más los muertos nada saben. Bueno, replicó su amiga todo lo que sé es que con nosotros nosotros hablamos con nuestros seres amados y ellos nos hablan a nosotros y allí se aparecen. Después que su visitante se despidió la señora Reynolds quedó pensando acerca de esta conversación. Por supuesto ya sabía que las escrituras claramente enseñan que los muertos permanecen inconscientes en sus tumbas hasta el día de la resurrección pero cuánto amaba a Dwight qué lindo sería escuchar su voz otra vez y una semana más tarde su vecina regresó vecina adivine qué le dijo anoche cuando nos reunimos su hijo apareció y él está algo ofendido porque usted no quiso venir a encontrarse con él y el siguiente martes por la tarde la señora Reynolds dio un paso en la dirección equivocada asistió a esta reunión y se sentó en su silla a la expectativa esperando por su hijo o su supuesto hijo otra media docena de personas también allí esperaban y enseguida que la reunión comenzó ella lo vio claro comienza de una forma un tanto difusa pero definidamente era Dwight hola mamá dijo calmadamente y allí hablaron por casi una hora hicieron una cita para encontrarse una semana más tarde pero seis meses más tarde ella estuvo hablando mes por mes semana a semana por seis meses con su supuesto hijo tuvieron encontrándose cada martes por la noche la señora Reynolds fue a su pastor y le contó lo que estaba sucediendo y ella sintió que el pastor y la iglesia la habían estado engañando acerca de los muertos y que ahora la biblia nos decía la verdad ella ahora tenía la prueba según ella de que los muertos pueden comunicarse con los vivos y ella pidió que el nombre su nombre sea quitado de la lista de la iglesia y cada martes por la noche la señora Reynolds ansiosamente esperaba la sesión para encontrarse con su supuesto Dwight ellos hablaban de muchas cosas que solamente ellos dos sabían lo cual no le dejaba dudas de que de que era realmente su hijo y no era otra persona pero después de tantos meses un viernes por la mañana el timbre de la casa sonó y cuando ella abrió la puerta ahí estaba Dwight en carne y hueso sonriente con los brazos extendidos y la mamá le dijo ¿por qué estás aquí? le dijo la señora Reynolds en total confusión nosotros no quedamos en encontrarnos sino hasta el próximo martes ¿qué haces aquí? hoy es viernes ¿de qué hablas mamá? yo estoy aquí estoy en casa ¿no estás contenta de recibirme? finalmente la señora Reynolds comprendió que Dwight estaba allí en carne y hueso frente a ella y le extendió sus brazos en torno a él ¿qué había ocurrido? el departamento de defensa había cometido un error al transmitir la información Dwight no había muerto en combate pero se había separado de su unidad por algún tiempo había quedado perdido en la selva lo dieron por muerto pero vino mal herido y debido a las heridas había recibido tratamiento en un hospital allí en la base y por esa razón no pudo escribir por muchas semanas hasta que regresó a los Estados Unidos y ahora la señora Reynolds se preguntaba entonces ¿con quién he estado hablando durante todos estos meses? amados por más reconfortante que aparezca que parezca estas apariciones y este falso consuelo déjame decirte no juegues con eso no te atrevas porque Satanás y sus demonios son capaces de transformarse en cualquier otro ser o persona con tal de engañar ya lo hizo al comienzo el jardín del Edén tomando forma de serpiente y aún lo continúa haciendo hoy y hoy la mayoría prefiere creer eso y tener una falsa seguridad de que se comunican con sus seres amados y los demonios que personifican a esas personas se gozan en que hablen con ellos mira lo que dijo Jesús amados está hablando de nuestra época en Apocalipsis capítulo 16-14 en el tiempo final lo que ocurrirá dice pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo yo quisiera decir algo más si tú lees lo que dice el libro evento de los últimos días y el libro del conflicto de los siglos especialmente el libro evento de los últimos días verás que hay un capítulo que dice que a muchos adventistas del séptimo día que creen firmemente lo que Dios dice en su palabra que los muertos nada saben se les aparecerán familiares que han muertos para hacerlos dudar lo que Dios dice en su palabra ¿has leído esto? ¿estás preparado para el engaño que se viene? ¿o te conformas solamente con escuchar mensajes que te sientes tan bien? ay señor me ha arreglado mis problemas manos eso es parte del mensaje pero Jesús nos dejó esto claro en su palabra para evitar el engaño final de que habrá valido toda una vida y finalmente fallamos en la prueba final y el diablo arrastra la mayoría y finalmente no solamente terminamos adorando al enemigo sino también recibiendo una marca infame la marca de la bestia ¿qué vamos a hacer hermano? yo más claro no te puedo hablar pero te hablo con todo cariño y en un momento más quiero decirte la esperanza gloriosa y segura que el Señor dice en su palabra ¿qué vamos a hacer creer en lo que nuestro sentido nos dice nuestra vista nuestro tacto nuestro olfato nuestros ojos ¿qué vamos a creer? eso o lo que Dios dice en su palabra de que los muertos nada saben si la gente está ansiosa hoy por ver cosas sobrenaturales espectaculares y el diablo sabe cómo satisfacer esa curiosidad y continuamente aparecen esos llamados milagros vírgenes que lloran imágenes milagrosas formas que se aparecen etc y esas cosas se transforman en noticias y todo el mundo y personas gastan miles y miles de pesos y dólares en viajar para ver esos fenómenos pero resulta que cuando se trata de presentar la palabra a Dios muy poco le interesa la mayoría lo rechaza aún así los llamados cristianos ¿qué paradoja? la gran mayoría prefiere guiarse por los sentidos y no por una así dice el Señor ¿qué es lo más importante para ti querido hermano hermana? esas cosas son lo que Dios dice cuidado amigo y amiga con entrar en ese terreno aunque sea por curiosidad no entres en ese terreno y si estás allí pide a Dios fuerza para salir porque el diablo te tiene atrapado y es muy difícil salir de esas cosas porque es abrir la puerta al enemigo para que eche por tierra todas nuestras creencias en la palabra de Dios y quedamos en sus manos atrapados y a la deriva lamentablemente muchos no se dan cuenta que inconscientemente están abriendo las puertas al demonio a través de la música rock de juegos de mesa aparentemente inofensivos como la tabla Ouija Dungeons and Dragons etc aplicaciones de teléfonos películas con temas sobrenaturales que tratan de lo oculto el exorcista Elm Street Harry Potter que de paso lo más venenoso que ha salido del mercado es tratar de formatear la mente de los jóvenes en las cosas sobrenaturales cosas terribles escuchar historias terribles de gente que ha estado en eso Disney Channel la mayoría de las películas son cosas sobrenaturales porque están formateando la mente de los niños para prepararlos para el engaño final amados ni por curiosidad veamos eso tú eres un hijo una hija de Dios no vendas tú al mal diablo Jesús pagó un precio muy alto por ti para sacarte de las garras del enemigo vamos ahora a la palabra de Dios cuando reciben la recompensa o el castigo los seres humanos no es al momento de morir no es el momento cuando la persona cierra sus ojos o expira primero hay un juicio luego viene la recompensa o el castigo y Jesús lo dice y Jesús siempre dice la verdad aquí está San Mateo 16 27 porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras cuando es el pago cuando Jesús venga Mateo 13 40 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo Apocalipsis 20 habla de un infierno ardiente pero que está en el futuro no ahora dice que la gente no caerá al infierno como dice la tradición sino que el infierno caerá de arriba caerá a fuego y a azufre del cielo y ese infierno fuego ardiente el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles será el fuego final y una vez que se apague porque se va a apagar dice la Biblia no es que existe por la eternidad el mar será erradicado y de esas cenizas Jesús hará un cielo nuevo y una tierra nueva vemos este gráfico a mi me llama la atención y podría ser una lista muy larga que curioso que por cada verdad bíblica el diablo se las ha ingeniado para crear una falsa verdad Dios dice moriréis la tradición dice no moriréis hay algo que sigue viviendo Dios dice segunda venida todo ojo le verá y la tradición dice no es un rapto secreto Dios dice en su palabra sábado y la tradición dice no es domingo Dios dice en su palabra el bautismo es por inmersión y la tradición dice no es por aspersión por unas gotitas la palabra Dios dice por la gracia es la salvación y la tradición enseña no tienes que hacer obras para salvarte y con eso ganas méritos ves que por cada verdad bíblica el diablo se las ha ingeniado para hacer una falsa verdad y hoy tristemente la gran mayoría cree las mentiras de la tradición y del enemigo por eso Dios nos da la luz de su palabra para que andemos en esa luz y se despejen las tinieblas de duda de nuestra mente bueno tal vez te preguntarás que pasó con el ladrón en la cruz veamos a Lucas 23 versículo 43 entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso bueno vamos a ver ese versículo en la pantalla porque aparentemente dice parece que ese día estaría en el cielo lo que aparentemente dice pero resulta amados que cuando empezamos a estudiar esto vemos que cuando Casiodoro de Reina allá en el monasterio de San Isidoro del campo en el sur de Sevilla en la edad oscura cuando prevalecía la creencia pagana que algo seguía viviendo él se puso a traducir la Biblia y con mucha dificultad escondida finalmente tuvo que huir a Suiza y allá terminó de traducirla porque la prescripción era tal era prohibido abrir una Biblia solamente ciertas personas podían abrirla él la tradujo al español y él en base a esa creencia que pensaba que hay algo que siga viviendo le puso una palabra que no está en el original griego y es la palabra que mira ahora quítale la palabra que ahí la estamos borrando y colócale una coma donde corresponde y tenemos el significado correcto del versículo que coincide con toda la Biblia y aquí está de cierto de cierto te digo cuando hoy mientras mueres hoy mientras agonizas hoy qué tiempo es ese hoy presente estarás qué tiempo es ese futuro futuro de cierto de cierto de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso y qué le dijo ladrón Lucas 23 43 señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino aún el ladrón tenía la teología correcta cuando Jesús le dijo a Marta que su hermano resucitaría ella le contestó que sabía que lo resucitaría en el día postrero porque Marta era seguidora de Jesús y tenía la teología correcta pero Jesús ese día lo sacó de la tumba no lo trajo del cielo dijo Lázaro sal fuera y ese fue un anticipo de aquellos que Jesús resucitará cuando venga por segunda vez sabes en el sitio de internet podrás descargar un documento de varias páginas que nos explica todos los versículos sobre este tema que a veces son difíciles de entender también lo del rico y Lázaro también más en detalle lo de la cruz y tantas otras preguntas el fuego con un cruzapaga el alma que no muere el gusano que no muere todos esos versículos de Jesús están bien explicados con otras referencias bíblicas y hay otro tema que llama ¿qué es el infierno y dónde está? y ahora amados para concluir vayamos a lo más glorioso a la esperanza segura de lo que Dios dice que ha de ocurrir con nuestros amados muertos si hoy es cierto que los muertos nada saben pero pronto las cosas cambiarán Apocalipsis capítulo 1 18 dice Jesús y él siempre dice la verdad estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades si es Jesús que tiene la llave de las tumbas Hades quiere decir tumba no es San Pedro ni es el diablo es Jesús y él con el poder de su palabra llamará de las tumbas a las personas no importa cuánto tiempo hayan pasado os dice ya son polvo él los levantará porque dijo al salir él mismo de la tumba yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y él ha puesto el Pablo inspirado por Dios escribe cómo será ese momento 1 Tessalonicenses 4 16 y 17 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero entonces por todo el universo amados se gritará resonará ese grito de victoria de triunfo 1 Corintios 15 53 y 55 al 55 sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria amigo, amiga hermano y hermana estás de luto en tu hogar extrañas a ese ser querido a ese padre o ese abuelito o ese esposo o esa esposa a ese hijo o esa hija hay un asiento vacío en tu casa se acerca el día cuando ya no habrán más asientos vacíos porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez habrá un reencuentro Jesús Jesús lo prometió y él siempre dice la verdad Jesús vendrá los resucitará vivirán y viviremos para siempre con el Señor y nuestros seres queridos si amados perdimos todo por escuchar justamente esa mentira que hoy estamos desenmascarando la más extensa de todo el planeta y ya deberíamos haber aprendido que todas las desgracias que hay en este mundo tuvieron su origen en esa mentira Satanás dijo en su primera mentira que podríamos tener vida eterna al desobedecer pero la vida eterna solo viene obedeciendo a Dios no desobedeciéndole ahora ahora nosotros sabemos donde están nuestros amados muertos están en sus tumbas esperando que el dador de la vida regrese por segunda vez y entonces se habrá acabado el dolor el sufrimiento la muerte para siempre será la gran resurrección amados esta es una esperanza segura porque la respalda el mismo Dios creador es cierto que perdimos todo y aún la vida eterna por escuchar otras voces pero ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús oh qué mensaje para compartir qué promesa tienes esta esperanza en tu corazón esa seguridad cuando el dolor golpea el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida por eso pregunto ¿estás listo lista para una decisión por Cristo? haremos como en los temas anteriores tienes tres opciones y mi deseo y yo creo que el deseo de Dios también es que marques las tres coloca allí sin compromiso tu nombre tu dirección contacto grupo de edad esto no es ningún contrato sino el deseo de tu corazón queremos orar por ti y allí está mi respuesta de amor a Jesús número uno el tema de esta noche me ha traído luz y esperanza si esto es cierto marca así frente al número uno pon así acepto número dos acepto a Jesús quien es la resurrección y la vida marca así frente al número dos y número tres quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado repito mi respuesta de amor a Jesús el tema de hoy me ha traído luz y esperanza marca frente al número uno si lo aceptas si esto es cierto no es ningún compromiso ningún contrato número dos acepto a Jesús quien es la resurrección y la vida y número tres quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado vamos a orar no te vayas después de la oración porque hay algo bien importante que nuestros hermanos y los maestros de ceremonia tendrán para anunciarnos y decirnos yo voy a orar y mientras oro vamos a colocar un gráfico en la pantalla gracias Dios por darnos esperanza segura más allá de la tumba gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos oh anhelamos el día glorioso del reencuentro cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre hoy creemos y aceptamos a aquel que es la resurrección y la vida nuestro Señor Jesucristo en cuyo nombre oramos y agradecemos amén bien amados el tema de mañana será el pueblo de la esperanza tiene Dios una iglesia podemos identificarla son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos no importa cuáles sean invita a otros a asistir transformate en un canal en un agente de esperanza Dios te bendiga y te guarde y recuerda la esperanza y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios mantente en sintonía hay algo bien importante de parte de nuestros hermanos que son los maestros y se demonia Dios te bendiga espero verte 24 horas que se demonia que se demonia